Hola, mi nombre es Carlos y soy rojinegro de corazón. Hola, mi nombre es Valeria y soy rojinegra de corazón. Desde que vi a esos de la academia me encantó y desde ahí empecé a ser fiel rojinegro. Fue el equipo con más pasión que me llamó la atención, lo entendí y pues ha sido una experiencia muy padre. Uf, superó mis expectativas y ha sido muy bueno tanto la comida, el acercamiento con los jugadores, todo, 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 la atención sobre todo de cada uno de los miembros del staff ha sido excelente y desde que pregunté si todavía quedaban boletos disponibles, fue la atención excelente. Sin duda supera mis expectativas. Porque es una experiencia única, no se vive en todos los partidos, es un acercamiento cara a cara, pude completar las firmas en mi playera. Vives como esa parte donde ellos están ahí presentes, como todo su ritual antes de salir a la cancha y creo que es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Es una experiencia muy, muy agradable, lo recomiendo al 100%, todo el personal ha sido muy atento, muy servicial y pues estoy maravillada. Todo ha sido perfecto y qué mejor que estar atendidos como una parte especial, tenemos nuestra comida, tenemos todo incluso ilimitado.